Bueno, pues vamos a platicar al final de la calificación con Carlos Azcárate. Carlos, una calificación no como la esperabas. Así es, esperábamos tener un muy buen resultado en esta carrera. Lamentablemente empezamos el día mal, los novatos se nota la novatada, se cierran donde no tienen que cerrarse y pues eso nos ocasionó un choque y ese choque nos ocasionó tiempo perdido en la pista. Asimismo hemos tenido muchos problemas con el motor, el motor no está jalando, pero bueno, todo esto se puede resolver mañana, la cosa de mañana es tener paciencia, sabemos que los demás pilotos no están acostumbrados a carreras de una hora, sabemos que eso nos da una pequeña ventaja, así que realmente nuestros únicos competidores son los Mondragón. Sí, me robaste la pregunta porque eres el más experimentado junto con Mondragón, tú ya acostumbrado a la carrera de una hora, a la entrada, a cambiar los neumáticos, tu equipo ya sabe lo que es esto, los demás equipos no, y pelear contra tanto novato pues le pone un toque diferente, porque ahora no es la pelea por agresividad, sino hay que irse cuidando. Así es, hoy lo vimos tristemente, me confié como si fuera el año pasado, me metí en un lugar donde yo ya tenía el coche por dentro y se baja el piloto, ni modo, son cosas que pasan, cosa que debí haber pensado siendo un novato, pero bueno, no hay nada que hacerle más que mañana empezar a remontar poco a poco, sabemos que tenemos un coche y el equipo va a hacer lo posible por hacerlo mejor, y así mismo esperamos tener un primer lugar mañana si es que Dios quiere. Bueno, vemos nuevos colores, hay nuevo equipo, hay nuevos patrocinadores, cuéntanos de todo esto. Así es, queremos agradecer a nuestro patrocinador Iguanas Pizza, así que les queremos dar muchísimas gracias a ellos, estamos aquí, costó el trabajo de conseguir patrocinadores nuevos este año, tristemente dejamos de estar con Liquid Moline, nos apoyaron muchísimo el año pasado y tuvimos un gran gusto de estar con ellos. Bueno, pues te deseamos mucha suerte para mañana, esperemos que el equipo trabaje como ya nos tiene acostumbrados y que mañana venga el gran resultado. Así es, estamos acostumbrados a pelear el sábado, tener complicado el sábado, pero bueno, nada que no se pueda recuperar el domingo, estamos acostumbrados a remontar el domingo. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, gracias a todos.